qué tal cómo estáis buenos días buenas tardes son buenas noches bienvenidos a este canal hoy vamos a hablar de esto de la importancia de lo que tiene el móvil hoy en este siglo y en este 2019 si no tienes una estrategia para integrar lo que es el móvil con tu marketing el big data y los automatismos te cuento en breve en este podcast en este blog te cuento cómo puedes hacerlo cómo integrar y cómo hacer marketing móvil y cómo integrarlo en automatismos y en big data entramos en materia si tienes alguna duda en cuanto a automatismos te sugiero que veas este vídeo de aquí arriba puesto que habla precisamente de eso cómo se puede vender más con big data y con automatismos pero vamos a hablar de móviles en qué consiste la automatización de marketing móvil vamos a dejar de lado el whatsapp y vamos a meternos directamente lo que son los sms son envíos de mensajes a móviles directos con además confirmación de apertura los sms son mucho más seguros que el whatsapp también existe una segunda opción los mms que existen como comunicación bidireccional con la posibilidad de enviar imágenes o vídeo a nuestro interlocutor que se puede hacer con esa estrategia de marketing desde ese enviarse tickets para compra al alertas el ofrecer cupones enviar mensajes de transacción o una simple encuesta que te permita saber cuando el cliente está en tu hotel en tu establecimiento qué es lo que le va bien ahora que va mal para poder corregirlo que incluye el informe que deberíamos tener bueno pues incluye pues los mensajes de entrega si ha sido entregado o no incluye las campañas de keywords las palabras adecuadas los opt-ins los opt-outs y se han metido si han salido si se han enviado e incluso qué compañía de teléfono usa nuestro interlocutor qué es lo que hay que hacer crear contenido específico para usuarios móviles tiene que ser adaptado al móvil la pantalla es pequeña mensajes push también se pueden enviar a través de aplicaciones que son esos mensajes que nos saltan cuando usamos una aplicación pero siempre también orientarlo a móvil los emails que enviemos tienen que estar orientados a esa pequeña pantalla aunque últimamente ya los hacen casi casi como fables de 7 pulgadas como manejamos los datos para hacer ese seguimiento podemos saber los que vos podemos saber qué cupones han abierto las palabras que han abierto y para qué vamos a usar el api pues para importar los datos para enviar los datos o para por ejemplo lanzar una encuesta o para saber o implementar un formulario algo muy interesante es la geolocalización automáticamente poder llegar a los usuarios que están en determinado lugar con un mensaje muy claro muy conciso y muy determinado el marketing móvil nos permite todo esto a través de los datos y nos permite configurar como he dicho a través de los que vos o de las palabras clave exactamente qué es lo que está buscando o lo que está aplicando nuestro cliente al clicar determinadas opciones nosotros podemos usar nuestro autorrespondedor o sea que cuando nosotros enviamos un sms un mms o un email a través del móvil el cliente clica automáticamente sé que han clicado ahí lo puede etiquetar dentro de mi autorrespondedor y puede empezar a enviarle flujos referentes a lo que yo ya tenía preparado y meterlo dentro de un flujo de tráfico de emails o de sms que tengan que ver con el interés que ha demostrado con ese input que como decíamos queda grabado en nuestro en nuestro crm o en nuestro autorresponder aunque pueda parecer difícil de entender por tantas palabras de lo que se trata es de que cuando nosotros enviamos algo a través de sms a nuestro potencial cliente podemos saber si ha aplicado en determinada noticia o le gusta lo que ha recibido para poder seguir enviándole ese servicio o ese producto y soluciones a lo que tiene interés realmente y todo ello a través del marketing móvil sin salir de casa y con los datos muy controlados el automatismo dependerá ya en un segundo paso de cómo trabajemos en la historia que queremos contar de upselling de cross selling de venta cruzada o simplemente de generación de contenidos adecuados al cliente que le hemos enviado el mensaje el sms o el mms espero que esto os haya servido hay mucho más que contar os sugiero que pulséis arriba para ver cómo hacer whatsapp marketing que es una interesantísima opción también para marketing móvil que será en el momento de 3 o o o o o o o o no necesitas ventas necesitas prospectos y tu marketing online no te los da quieres nuevos clientes quieres facturar más con tus actuales clientes que tus comerciales tengan propuestas leads oportunidades detecten necesidades y en modo automático lo que te han planteado hasta ahora son likes y más likes pero no ventas te proponemos lo siguiente un nuevo modelo para activar tus ventas en modo automático y online vamos a solucionarlo la integración real de tu fuerza de ventas con el marketing online de manera automática vamos a elaborar para cada producto contenido que cubra las necesidades de tu cliente lo vamos a difundir en web en mail en chatbot y en todos los canales para llegar a tu cliente cuando clique vamos a ponerle una etiqueta para identificar necesidad con cliente potencial y con venta cada uno va a recibir una oferta personalizada y automatizada por mail o por la visita de un comercial de manera automática y además siempre que visite nuestra web o nuestros canales lo sabremos y vamos a perseguirle por todas las partes donde esté para ofrecerles venta cruzada y upselling además si no son clientes también podemos saber quiénes son si nos visitan con un móvil y un sistema de automatización se pueden hacer maravillas cada vez que pase algo en el móvil de tu cliente puedes activar automatismos para que bueno pues que esté puesto él y para que puedan pasar cosas en el momento en el cual decide clicar o decide responder o aterrizar en determinada página y eso tiene un precio incalculable en saber el momento en el cual tu cliente quiere saber precisamente algo de ti o de determinado servicio espero que esta noticia sobre cómo usar los automatismos te haya servido para implementar el tuyo y para poder pensar en móvil puesto que al final 24 horas al día todos lo llevamos encima a un a un brazo de nuestra vista y de nuestro oído suscríbete en este canal nos vemos en próximos vídeos y no te olvides de chequear alguno de estos dos vídeos que te sugiero a continuación nos vemos en el próximo hasta ahora chao